Con tu voz, en mi voz hablaré, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. En la selva late un corazón, guaraní, ticaos, que se eleva hacia Dios todo un pueblo. Quiere libertad y de la oscuridad se levanta tu luz, mi Señor. En la selva, en mi voz hablaré, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. 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 ¡Gracias! 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 que la iglesia se da la tierra y como su madre. Cuantos años de ejercicio, la estrella que ha armado, la estrella de la vida en el cielo, sube sus manos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amiga. 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 Amiga, ¿qué es lo que pasa? ¡No! No nos vamos a ir. No fue usted el que nos enseñó Acerca del amor al prójimo Y ayuda a los más necesitados ¿Pero cómo vamos a poder ayudar A los más necesitados Si está siempre, mamá No nos vamos a ir Me lleva a la nariz Camila, angustia, egoísmo Me lleva a la nariz Tiempo y perder En el cielo mismo Si quieres, el ángel Te ofrezca el dolor Y nos lleva a la nariz Seguridad Quiero jugarme Si no exista la paz ¿Dónde exista el consagro? Mi Señor Llevaré Y yo levantaré Te ofrezca el dolor De qué vale gastar esta vida Ni iglesia, ni quintera Si tan solo el amor En tantas medidas De la tierra Y te ofrezca el dolor Y te ofrezca el dolor Y te ofrezca el dolor Si tu espíritu se hace mal Donde exista la paz Y te ofrezca el dolor Y te ofrezca el dolor Si tu espíritu se hace mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!